Es una medida que refleja el descontento, por lo menos de los estatales de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que desde el SUTEBA, el sindicato docente, hace más de cuatro años que hemos redoblado el esfuerzo en denunciar las cosas que están viviendo los docentes desde el problema de no cobro en tiempo y forma, infraestructura, falta de cargos y sobre todo los proyectos educativos que precarizan no solo las condiciones de trabajo sino precarizan el conocimiento, el acceso al conocimiento de los chicos y el resultado es una educación bastante pobre. Y esto lo digo teniendo en cuenta el debate que surgió en estos días entre la propuesta esta del PRO de terminar la secundaria y si era legítimo o no el título cuando en realidad eso es totalmente cierto, es una manera muy, insisto, precaria de terminar la secundaria y es una propuesta del PRO que creo que marca en todo caso cuál es su proyecto educativo pero también es una propuesta que viene del Gobierno Nacional y que se llama FINES. Estamos reclamando el 3% de antigüedad por que esa famosa ley de emergencia nacional se nos fue quitada, un año no lo cobramos y otros años han mermado al 1% y al 2%. Por la ley de paritarias que también está en el Senado y no tiene tratamiento la ley de paritarias no solo nos permite a nosotros tener mejores condiciones de trabajo sino que nos va a permitir además de tener el convenio colectivo de trabajo poder brindar un mejor servicio de justicia para la población. Sabemos que los procesos penales y los procesos civiles son larguísimos y la gente no encuentra la justicia que necesita cuando hace una denuncia. Entonces no solamente luchamos por nuestros derechos sino también por un mejor servicio de justicia para el pueblo. Lo que precisamente se está tratando de generar es que se naturalice el reclamo y se quede desvanecido en realmente lo que nosotros pedimos. Así que bueno, una vez más, junto con los 78 hospitales de la Provincia de Buenos Aires estamos de paro, así que bueno, en lo que respecta al Hospital Pena y a la Asociación de Profesionales, el paro tiene que ver con el efectivizar realmente lo que se llama las condiciones de trabajo, el desgaste laboral. El desgaste laboral tiene que ver no solo con la posibilidad de jubilarse con anticipación sino que tiene que ver también con lo que es en sí el desgaste laboral, por ejemplo, que las guardias no sean más de 24 horas sino que pasen a 12 horas, que los médicos con 50 años y 15 años de guardia puedan pasar y jubilarse en la planta y que en las condiciones dignas de trabajo. Yo digo, basta recorrer el hospital como para darse cuenta que hay mucho para hacer por la dignidad no solo de los pacientes sino también de los que trabajamos ahí. Nosotros, al contrario de la provincia, ya tenemos la carrera hospitalaria aunque estamos también reclamando que se baje la edad para pasar a planta pero estamos también con algunos puntos locales que tienen que ver con cosas que por ahí no se ven, que este último tiempo se está viendo nuevamente que es la falta de recurso humano para cubrir sectores críticos, unidades sanitarias, hay un gran déficit de profesionales, por lo tanto eso hace que se vea resentida la atención de los pacientes, de nuevo en la guardia como hace 4 años está sucediendo que dan guardias vacantes, digamos que no todos los días, no es que esté descubierta completamente pero sí falta personal para atender adecuadamente a estos pacientes, hay una demanda excesiva con respecto a lo que tiene que ver de pacientes mutualizados y pacientes sin obra social que ha aumentado la demanda y ha hecho que en el servicio de trabajo con mucha más insalubridad por eso también apoyamos lo del desgaste laboral, más allá de que reconocemos el trabajo que SICOP hizo para que salga el decreto que firmó el gobernador que todavía no se hizo efectivo y apoyando lo que dice el colega del hospital Pena tiene que ver también con esto de no desgastar a la gente a pesar de permitirle jubilarla antes la idea es que no se jubile ya gastada